Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli. Hoy vamos a hacer uñas de gel que duran un mes y el kit cuesta solamente 20 dólares. Primero tenemos que preparar las uñas y comenzamos empujando las cutículas. Luego removemos la piel pegada a las uñas. ¡Suscríbete al canal! Y le quitamos el brillo natural a las uñas. ¡Gracias! Ahora cortamos las cutículas que sobresalen. Y limpiamos bien con un cepillito y alcohol. Luego le untamos una capa de primer extrabón. Esto hace que el gel se pegue a las uñas. Y aplicamos una capa de base de gel semipermanente. Curamos esta capa. Las extensiones de este kit ya traen purosidad. Y le untamos el pegamento a las extensiones. Y escurrimos bien la brocha en el borde trasero de la extensión. Ahora le pegamos la extensión a la uña y lo curamos en la lámpara. Ahora cortamos las uñas y les damos la forma deseada. ¡Gracias! 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 Y le damos purosidad a la superficie con un bloque medio. Ahora limpiamos bien con toallitas de alcohol. Y le aplicamos una capa de base de gel. Curamos esta capa. Y aplicamos la primera capa de esmalte de gel semipermanente. Lo curamos. Y aplicamos la segunda capa y lo curamos también. Para decorar estas uñas voy a untarle pegamento de follo. Lo curamos. Ahora usando el foil decoro las uñas. Para terminar le aplico una capa de brillo final de gel semipermanente. Y lo curamos. Espero les sirva. Suscríbanse a mi canal para nuevos videos cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!